Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado En el mar, una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, llenando con luz Las sombras de mi soledad En tu mirar, una vez más, nacer de nuevo en ti En tu mirar, una vez más, nacer de nuevo en ti ¿A qué viniste? Yo venía a hablar... Borucha, no le dis color, quería... A ver, no, Lucho ¿Sabes qué? Esto es importante ¿Qué onda? ¿Te viniste a hablar con Lucho porque supiste que nosotros volvimos? No, la verdad, no tenía idea No sabía Pero me alegro mucho y yo también volví con Franco Me imagino que es lo que corresponde, cada uno con su mundo Así tiene que ser Qué bueno que lo dejas así Cada uno con su mundo Bueno, yo... Yo me voy y... Les deseo que sean muy felices, de verdad Oye, igual a ti Que te vaya bien también ¿Qué onda, Lucho? ¿Qué? ¿Qué onda de qué? Me dijiste que ya no te gustaba esa mina Bueno, que sea buena onda con ella, que sea amable con ella, no quiere decir nada Ya, tampoco tengo que ir pesada, por nacio Mira, yo no voy a ser pesada siempre cuando Samina no esté cerca ni de ti ni de mí Yo no quiero que Samina esté cerca por nada del mundo, Lucho Hola, linda Oye, Franco estará por ahí Hola, Blanca No, Franco no está No está ¿Pasa algo? No, asuntos de la empresa, no te preocupes Ay, ajá ¿Qué te pasa? Nada Nada Estuviste llorando Nada, son tonteras, Blanca, no me hagas caso, de verdad María Paz te hizo algo, Franco Pero, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Luis volvió con su novia Pucha, lo siento Es que soy una estúpida, Blanca Una estúpida No me lo puedo sacar de la cabeza Como que no me resigno, ¿me entiendes? Fuiste a buscarlo Quería saber de él María Paz Si tú estás tan enamorada de Luis No puedes seguir con Franco, mi amor Ahora, si él volvió con esa novia Tienes que besarlo mucho Yo no quiero verte sufrir más, linda Tú te mereces ser feliz Tú tienes que darte cuenta de eso De verdad Yo lo intento, Blanca Te juro que lo intento Hola, papi Viguita, mi amor Viniste Oye, que estás ahí bonita Te echaba de menos Esta casa está como muerta sin ti Un abrazo fuerte y apretado Papi, si vengo todos los días Muy bien mozato, ¿no? No Es que, en el resto de mi mamí Pero con suerte y ketchup ¿En serio? Hoy nada que viene a esa cuestión Puedo hablar con la Flavia ¿Cómo es eso? No, no, ya Si no es pa' tanto Si yo puedo ir a comprar Lo que pasa es que mi mamá Está trabajando Por entonces no tiene tiempo Ya Siéntate Mejor será bien pa' acá Acompáñame Uy, esos furotitos Lo hiciste tú ¿Querés probarlo, no? Me guiaron Pero del uno Ya Come, come ahí Yo después me sirvo No, después me sirvo Tranquila Qué rico Oye ¿Qué tan bueno? ¿Por qué no volví a la casa, hija? Te echo de menos Hasta la música atarrienta Que escucháis La echo de menos El hip hop ese Papi, yo Yo no voy a volver Y menos ahora que volviste Con la cara de rana O sea Ahí lo que pasa, hija Que a ti nunca te va a gustar Ninguna mujer pa' mí Es difícil así Papi Si no te resultó Con la cara de rana Antes ¿Por qué ahora te va a resultar? Esa mina no es pa' ti La demanda Toda pegota así Arrastrada detrás tuyo Lo que pasa es que tú no entendís Nada, Martina Yo quiero a la Nancy Ya ¿Y a la María Paz? No estamos hablando de la María Paz Estamos hablando de la Nancy Bueno A mí no me gusta ninguna De las dos pa' ti, po' ¿Sabes lo que pasa, hija? Que a ti no te gusta nadie pa' mí Eso es lo que pasa Sí, sí Hay alguien que me gusta pa' ti ¿Quién, Abel? Mi mami Papi Ustedes dos están hechos Pa' estar juntos, po' Adelante ¿Cómo amaneciste? Bien, bien, gracias Ay, Blanca, disculpa Yo te quería pedir disculpas Por lo de anoche Ay Me puse mal Y esa no era la idea, Lucía No te preocupes Está todo bien ¿Cómo te sientes ahora? Culpable La culpa no conduce a nada bueno Ya lo voy a superar ¿Sabes lo que yo creo que iría a hacer? Apoyar más a tu hija Yo apoyo a mi hija ¿Por qué me dices eso? Sabes muy bien por qué te lo digo Ella quiere separarse de Franco Ay, no, no Si ella está confundida Ella ha pasado por momentos difíciles Además que Franco la ama Sí Pero ella no ama a Franco ¿Qué pensaría Franco Si te escuchara hablar de esa manera? Me preocupa muy poco Lo que piense Franco ¿Y sabes qué creo? Que tú no te atreves a apoyar a María Paz Oye Oye, 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 oye Oye, Blanca, Blanca Espera Yo a ti te aprecio harto Pero perdóname Tú no tienes por qué venir a insultarme aquí No te estoy insultando, Oye Te estoy diciendo las cosas como son Tú estás proyectando todos tus miedos en María Paz Y sabes perfectamente que si ella se queda viviendo aquí con Franco Nunca va a ser feliz Nunca Estás equivocada No, no estoy equivocada Y ojalá tú no te des cuenta demasiado tarde de tu error Que tengas un buen día Oye, Will ¿Y cómo estáis con lo del embarazo de tu mami? No era mi mami la que está embarazada Es mi hermana la que está esperando guagua No ¿Mentira? Oye, pero Pulento igual, papá, voy a ser tío Sí, tío, al igual Oye, ¿y tú? ¿Lograste que tu papi y tu mami volvieran o no? Oh, loco Pero yo sé que lo voy a lograr A veces en el amor Las cosas no son como uno quiere ¿Cómo? ¿Qué querés decir? Eso, po ¿Cómo? ¿No te cacho, po? Por ejemplo Tú y yo Yo no cacho nada Pero es que tanto hay que cachar, güey Yo quiero saber en qué estamos ¿Qué somos? Yo a vos te quiero, Martina Tú me gustás, Caleta Yo Quiero pololear contigo ¿Y tú? ¿Querés pololear conmigo o no? Esto no va a resultar, Nancy A menos que se llene de conejos Esta cuestión no va a entrar nadie No vamos a ganar ni medio peso Papá, mi mami tiene razón En el mundo hay cada vez más vegetariano Y nosotros tenemos que ponernos al día Con las nuevas tendencias Yo le aseguro que eso nos va a llenar, loca Sí, claro Se nos va a llenar Ofreciendo crema de verdura Con arroz integral Esa es comida para pájaros Para eso mejor vendamos al piste Digo yo Mucho más fácil, ¿o no? Ya, papi No sean malas pulgas Hace unos días Este local estaba vacío Y usted la arruina Debería ser más agradecido Y confiar en nosotras Mi pobre mami Más lo que ha sufrido Es en su casita A las cruces ¿Qué es lo que estáis diciendo Nancy y Paola? Ay, nada ¿Cómo que nada? Mírame, mírame, mírame Mírame a la ojo, cabra ¿Estás queriendo decir Que tu mamá Tuvo que vender La casa de las cruces Para salvar el local? ¿O sea que esa cuestión Del crédito Era pura mentira? Ya Si me vas a darle Cortámelo Decirnos más Ya estamos Pero déjate inventar Que somos amigos Porque los amigos No hacen las cosas Que nosotros hicimos Ya, ya, Will Sí, sí Quiero pololear contigo ¿En serio? Sí Sí, sabéis que me gustáis Oye Eso sí vamos a tener Que pololear en secreto ¿En secreto? ¿Y por qué en secreto? Porque mi mami Me tiene prohibido Pololear hasta que no dé La PSU Ya, ¿y le vas a hacer caso? Si mi mami Cacha que estamos pololeando Me va a mandar Al servicio militar Así que no le podés decir A nadie Y menos publicarlo en feceso Uy, loco Tu vieja está entera piteada Y no A mí no me gusta Una cosa así Tan tránsfuga ¿Por qué, güey? Oye Así es por un tiempo Nomás, pues, Martina Además que si nadie Cacha Vamos a poder pasar Más piola Y vamos a poder estar Más tranquilo, ¿no? ¿O acaso no te gusta Que nos demos besitos? Si yo te quiero Flaquita Y lo único que quiero Es darte besitos En la boquita Sí, toda la verdura de la estación Claro Pero no se vaya a olvidar De mi encargo Al tofu Los champiñones Los brotes de alfalfa Y los de soya Sí, por favor Eso Muchas gracias Nos vemos en el local entonces Ya pues Hasta luego ¿Ves? ¿Sabés? Sí ¿Es verdad ¿Es verdad que vendiste La casa de las cruces Para salvar el local? ¿Quién te dijo? La Nancy me dijo Dime ¿Es verdad, Betsy? Sí Es verdad Pero, Betsa Ve Esa casa era toda tu vida No debería Y haberla vendido No es justo Yo he llevado La ruina A esta familia Sí Sí, pero necesitábamos Plata Para volver a surgir Para levantar el local Teníamos que hacer algo Necesitábamos la plata Somos una familia Tenemos que apoyarnos Uso el recurso que tenía Tú habrías hecho lo mismo por mí Pucha, Betsy Yo No puedo creer La mujer maravillosa Que tengo a mi lado Y me da una vergüenza Pensar en lo bruto Que he sido contigo Betsy ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que hay hecho? Ayúdame Y apóyame En todos los cambios Que quiero hacer en el local Eso nomás Vigita Yo la apoyo En todo lo que usted quiera Y si usted quiere Que yo me vuelva vegetariano Me vuelvo vegetariano Por usted, pues, mijita Te quiero Yo también ¿Cómo le fue? Cuenten ¿Qué dijo el médico? Todo súper bien Mide siete milímetros Está perfectamente bien ubicado Y su corazón late con fuerza Es increíble Qué emocionante Esto hay que celebrarlo Voy a ir a buscar Una botella de champaña No, 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 no No, mejor vas tú Pablo La última vez que yo abrí una Me pegué en el ojo Así que por favor Bueno, suegra Yo me encargo entonces O sea Qué patú Rosa Está bien Dime como quieras Bueno Son dos copas de champaña Y para la mamá ¿Qué quiere? Agüita Agüita Vale Bien Permiso Mamá Por favor Córtela ya Nosotros no tenemos Nada que celebrar ¿Pero por qué? Bueno, porque Porque tengo cinco semanas De embarazo Eso significa Que la guagua Es de Franco Papi Hola Hola ¿Qué onda esto? ¿Una cita ciega? Que la nace Casi me muerde Por la cena íntima Que voy a organizar Tom Martina Yo no quiero más numeritos Yo no he hecho nada malo A mí me invitó Mi hija a almorzar Sí, pues ya Papi No se den mal las pulgas Y además Si quieren que venga Acá a la casa Me voy a tener que aceptar Que venga con mi mami Ella estaba en la pega Y no teníamos almuerzo Ya Ayúdame en la cocina Martina Ya Los dejo solitos Ya apúrate Venga ¿Qué onda hoy a qué querís? Yo quiero cuidar a mi hija Como corresponde No vas por Rusia Si tú no querís Que vengamos a comer a Cantos Y yo necesito Que te pongáis con tu parte ¿Qué? ¿Con mi parte? ¿Y a ti te parece poco Todo lo que he hecho por ti? ¿Ah? ¿De qué parte estás hablando? A ver De esta parte me refiero Huachito Esto me sale mantener A mi y a la Martina En mi casa Si tú dirís que la cabra Siga viviendo Como corresponde Necesito que te pongas Ahí con más lucas ¿Qué vas a hacer? Oye mami Podríamos llevar uno de estos Porotitos para la casa ¿Qué tú no sabes cocinar? Pocas Su suegra Hola 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 ¿Interrumpo? ¿Se da cuenta mamá? ¿Se da cuenta? Nosotros no tenemos Absolutamente nada Que celebrar Yo tenía toda la esperanza Les juro Yo tenía toda la esperanza De que esta papá fuera de Pablo Pero no es de Pablo Es de Franco ¿Qué vas a hacer? Bueno No sé Hacerme la idea De tener que cargar Con esta mentira horrible Durante toda mi vida Y usted también ¿Ah? Ay no Es que Es que Pablo No se merece esto No No se lo merece Bueno suegra Me hubiera encantado Probar esta sidra Asturiana Pero Voy a tener que dejar La celebración Para otro día Me llamaron De la oficina Tú no conoces A mi jefe Franco Es terrible Sí Me imagino Bueno ¿Quieres que te lleve Al departamento? No No Ella se queda conmigo Yo la cuido Y bueno Celebramos en otra oportunidad Un beso Un beso Un beso a la abuela Chao Para ti mi amor Y para Él o ella Ya Nos vemos Pásenlo bien Ay no Él no se merece Una cosa así Mire mamá Si usted va a empezar Con sus sermones Yo me voy inmediatamente Para mi casa Es que Pablo Es un buen hombre Esto es romperle El corazón En mis pedazos Olivia Bueno pero solamente Si él se entera mamá Ya si no Él se va a hacer cargo De este hijo Y va a cumplir Su sueño de ser padre Y además Yo me voy a aprovechar De alejar de Franco Andrade Por el resto de la vida Estás jugando con fuego Olivia Bueno Bueno Si puede ser Pero sabe que Si yo le cuento estas cosas Es porque yo confío en usted Así que usted no se le puede salir ¿Me escuchó? No Pablo no No se va a enterar Por mí que ese hijo Es de otro No se preocupe ¿Cómo estáis por Nancy? ¿Qué eres porotito? Y te moriste Tan para chuparse los dedos Gaya Feliz Pero ya almorcé Gracias Bueno Martín invitó A la Flavia a comer Pues yo no sabía nada Sí Ay que bueno Lucho La cachorra le hace De lo más que hay Almorzar con su mami Además que la Flavia Es tan richora ¿Y tú te sentís bien? Oye parece que voy a tener Que venir más seguido Parece Estamos bien así oye Ay Lucho No se hay roto Lucho Oye Ay no le ha dado postre Suegra No porque no hice postre Oye no No me lo perdiste No No me lo perdí Era lo que más comía Cuando estaba con antojo Con la Martina Bueno Yo los venía a invitar A toda la reinauguración Del local de mi papi Ay en serio Sí Ya está listo Quiero tan lindo Así que los espero A todos Tú también Estás invitada Flavia La dura Uy me encanta La inauguración Chao Lucho Te espero No llegues tarde Ya Ya Cachorra Te espero Suegra Flavia Vayan Que sube lindo Chao Se pegó en la cabeza La que mi rana merece La Nancy Cinco semanas de embarazo Así es Bueno entonces vamos a tener que adelantar el matrimonio Vamos a hablar con el banquetero Con el cura Yo creo que Olivia se quiera casar con Guata Es que Franco La verdad es que no estamos seguros De hacer la ceremonia en tu casa No estamos seguros Eso suena que lo dijo Olivia ¿no? No no viejo Pero lo que pasa es que Lo encuentro un exceso de patúes Muchas complicaciones No 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 Espérate Yo quiero pagar tu matrimonio Yo quiero festejarlos Tú eres como mi hermano No me hagas ese desprecio ¿Ya? ¿Qué te parece en tres semanas? ¿Tres semanas? Bueno mucho ¿Dos semanas? Pero es que viejo Mira Por lo menos faltan Tres meses Para que a la Olivia Se le empiece a anotar la guata Bueno ¿Qué dices? Entonces cerramos en dos meses ¿Te parece? Tendría que preguntarle a ella No es que no le preguntes nada Notifícaselo A las mujeres hay que tener las cortas Desde el principio Si no se te suelevan viejo En dos meses más vas a estar casado Y tu matrimonio va a ser precioso Te lo aseguro ¿Mmm? ¿Bien? Bien compadre Bien Nos vamos mamá ¿Qué? Estás hablando con la nueva profesora De la escuela de Limache ¿Limache? Sí Conseguí trabajo Y no solo eso También tengo el dato De una casa Que está en el campo Que dicen que está muy bonita Ay Pate ¿Pero qué vamos a hacer tú y yo Viviendo en el campo? Ser felices mamá Prepárate porque nos vamos hoy día mismo ¿Ya? ¿Ah? Yo no me voy a perder esta oportunidad Tú decides mamá Te quedas O te vas conmigo ¿Te gustó? Estás harto Bueno el tofu Fíjate No es cierto Sí es rico Y este canapé con lechuguita Está re bueno ¿Qué siento? Sí Oye dime ¿Y al Salustio le gusta? Bueno el Salustio tiene que ser Vía nueva Local nuevo Comida vegetariana ¿Tú sabés? Me voy a creer que hasta le ha cambiado el carácter No Sí pues Qué bueno Me alegro tanto amiga Sí Lo hay pasado tan mal Con esta cuestión del local Con lo del Salustio Sí bueno Pero eso ya está en el pasado Demos vuelta a la página Ahora vida nueva Eso es Igual que tú ¿Me lo estáis diciendo a mí? Sí ¿Por ti? Sí Dime que Es correcto lo que estoy pensando O sea Tú piensas que yo tengo algo que ver con el búho ¿Sí o no? Y además piensas Que estoy embarazada Pero no Es mi hija la que está esperando guagua ¿En serio? ¿Tu hija? O sea que vaya a ser abuela Amiga Y no sentís como que te vino el viejazo Y todo eso No No Estoy feliz ¿Estás feliz? Sí Con esa cara Ay que ¿sabés qué? Ay Bésil La Olivia No está enamorada de su pololo ¿Sabés qué? Yo no entiendo Ella no sabe lo que quiere No sabe Pero amiga ¿Sabés qué? Muchas mujeres Cuando descubrimos que estamos embarazadas Nos sentimos meas raras Confundidas No sabemos lo que queremos Oye Rosy ¿Qué? ¿Sabés que vengo al colegio de los cabros? ¿Qué pasó? Hace una semana que están haciendo las cimarras Este par de pelotudos ¿Qué me decís? No No te puedo creer ¿Por qué no me contestabas el teléfono? Te he llamado todo el día Porque estoy trabajando Alguien tiene que trabajar en esta empresa Mamá Me mentiste, Franco Tú me metiste en nuestro hospital psiquiátrico, ¿verdad? Tú inventaste todo lo del secuestro Todo lo hiciste para quedarte con mi empresa Mamá, por favor, otra vez Por favor, no hables tonteras No son tonteras Tengo pruebas ¿Tienes pruebas? ¿Qué pruebas? Muéstramela No puedo ¿Olivia te lo dijo? ¿Qué tiene que ver Olivia aquí? Por favor, no te hagas la inocente Yo sé que estás presionando a Olivia para que me espigue Mira, Franco No vine a darte ninguna explicación Vine a decirte que no quiero que trabajes más en mi empresa En tu empresa Tú tenías un puto capital, nada más Y yo soy el que ha hecho todo esto Tú no tienes idea de nada De acciones ¡Se acabó! Estás despedido Y te digo más No confío en ti No confío nunca más Y voy a investigar todo lo que hiciste Voy a llegar al fondo de este asunto ¿Oíste? Te vas a arrepentir Cuando todo esto se vaya a la mierda Te vas a arrepentir Desde mañana A partir de mañana Ya no trabajas más aquí Este día Tú ya no eres más mi madre Te vas a arrepentir